Hola Itapros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hacía ya un tiempito que Microsoft no actualizaba la pantalla o la forma de configuración de Windows. Cuando instalamos Windows, eso ya hacía ratico que no lo actualizaba Microsoft. Hasta el día de hoy, donde ya ha actualizado en la última build que ha lanzado para Windows 11 en el canal Insider. Y también para Windows Server, la última instalación de Windows Server 2025. Ah, que no se han enterado que Windows Server 2025 ya fue anunciado. Por aquí te dejo este videíto donde te comento esta información. Y han lanzado esta nueva actualización del proceso de configuración de instalación y configuración de Windows. El cual vamos a ver a continuación. Entonces, aquí te dejo con este video para que conozcas este nuevo proceso. Y que me dejes allí en los comentarios qué tal te parece, si ha cambiado algo, si ha actualizado a bueno o sigue siendo lo mismo. Déjame allí en los comentarios. En la build donde han actualizado este proceso de configuración, por aquí lo tenemos. Tenemos el proceso en la build 26040. Ya aquí ustedes pueden descargar esta build directamente. Y nos vamos a ir directamente ya aquí a nuestra máquina virtual que tengo allí ya configurada. Vamos a conectarnos a ella. Y vamos a iniciar nuestra máquina virtual para poder tener allí este nuevo proceso de configuración, de instalación de Windows. Que no recuerdo muy bien desde qué versión, creo que desde Windows Vista no lo actualizaban. Y vemos que aquí tenemos la nueva pantalla de configuración. Vemos que enseguida nos pide aquí, lo primero que nos pide es el idioma y el formato de hora. Vemos que esta, pues no se ve ahí muy, 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 que digamos un diseño muy revolucionario ni nada. Pero sí ha cambiado esta pantalla de configuración. Vemos que aquí tenemos entonces el idioma. Vamos a darle clic en siguiente. El teclado lo configuramos directamente desde aquí. Y esta opción sí, aquí es totalmente nueva. Vemos que nos dice nueva. Yo creo que sí es nueva. A menos que me falle allí la memoria. Seleccionar opción de configuración nos dice instala la versión más reciente de Windows 11 o repara el equipo. Si estás instalando Windows 11, ten en cuenta que los archivos, las aplicaciones y la configuración se eliminarán. Sí es nueva esta porque cuando en la versión anterior nos salía, era una opcióncita por aquí en la parte de abajo en la esquina donde estábamos instalando. Nos salía la opción de reparar equipo. Ahora sale directamente aquí en esta nueva pantalla donde vamos a tener la parte de instalar Windows 11, reparar mi PC y también iniciar la experiencia heredada. No sé qué es esta experiencia heredada. Más adelante vamos a hablar con él. Vamos a ver qué es lo que es. Entonces aquí vamos a instalar Windows 11. Dice que también aceptamos que se elimine todo. Por ejemplo, si vamos a formatear directamente a nuestro equipo, incluir los archivos, las aplicaciones y la configuración. Entonces aquí vamos a darle clic en siguiente para una instalación totalmente nueva. Aquí me va a pedir que si tengo llave de producto. Le voy a decir que no, que por el momento no tengo llave de activación. Y aquí vemos entonces, estamos preparando. Y aquí ya nos va a mostrar la selección de la versión que nosotros queremos de Windows 11. Voy a, por ejemplo, utilizar Windows 11 Pro. Y aquí si ya nos deja continuar, vamos a decirle que aceptamos los términos de licencia. Aquí tenemos los términos de licencia. Por favor, espere. Buscando los discos donde vamos a instalar. Y vemos que esta es una parte también totalmente rediseñada. Donde tenemos los discos donde vamos a instalar. Y directamente desde aquí nosotros podemos crear particiones. Aunque aquí está un poco, porque es una máquina virtual y entonces se comprime un poco la ventana. Aquí vamos a poder entonces también directamente actualizar. Vamos a poder cargar controladores. Vamos a poder eliminar particiones. Vamos a poder crear particiones. Y entonces vamos a tener directamente desde aquí esta parte. Antes teníamos, era una opción aquí en la parte de abajo para administrar todo el tema de los discos. Y aquí seleccionamos entonces nuestro disco donde queremos instalar. Le decimos siguiente. Y nos va a dar un resumen de lo que vamos a hacer. Instalar Windows 11 Pro. No mantener nada en este caso. Y la damos instalar. Aquí comienza entonces el proceso ya de instalación. Que vamos a esperar un poco para poder continuar con ello. Entonces como pueden ver, se ha como que simplificado un poco más esta instalación de Windows 11. Y también la versión de Windows Server 2025 va a tener esta misma interfaz de instalación y configuración. No sé, no la veo así como un cambio muy importante. Hay algunas opciones que se han simplificado un poco. Como el tema de la administración de los discos. Pero tampoco es que sea algo así muy muy que digamos. Aunque en el proceso de instalación no hay que tener mucha cosa. Yo digo no hay que, no hay mucho más allí que configurar y que hacer. Pero déjame por allí en los comentarios que quisieras que en el proceso de instalación. Estudiesen algunas opciones para poder allí personalizar tu instalación. Vamos a esperar que termine para continuar con el proceso. Este proceso que vemos aquí donde dice instalando. Por favor espere a que tu computador esté encendido. Es un proceso también nuevo. Esta pantalla aquí con fondo negro del proceso de instalación. O cada vez que nosotros también instalamos una nueva build. Pues se ve este proceso de instalación también es nuevo. Entonces ha cambiado también esta parte. En este proceso de instalación de Windows 11. En esta última build que tenemos disponible. Entonces no sé, déjame ahí qué tal te parece esta nueva pantalla. Y aquí tenemos entonces la nueva pantalla ya de configuración directamente. Aquí volvemos a seleccionar lo que es el país o región donde estamos situados. Le decimos que sí. Y este proceso ya si era mucho más conocido. Ya este proceso lo habían actualizado recientemente. Aquí vamos a poder omitir toda la parte de la distribución de teclado. Y ya era mucho más reciente este proceso. Pero el anterior, el de instalación, no se había actualizado desde hace mucho tiempo. Entonces ya aquí ya prácticamente es el mismo procedimiento que hemos visto en las últimas build de Windows 11. En el proceso de instalación. Aquí tenemos nuevamente el acuerdo de licencia, de sistema operativo. Y aquí ya vamos a poder nosotros añadir el nombre del dispositivo. Y continuamos con el proceso de agregar nuestra cuenta de Outlook y demás. Si queremos configurarlo para un uso personal o educativo o laboral. Para unirlo a un dominio. Aquí tenemos la experiencia además. Vamos a poder iniciar sesión. En lo que es nuestro equipo con nuestra cuenta de Microsoft para poder tenerla allí. Y este sí es el proceso igual y normal y corriente. Aquí nosotros podemos iniciar sesión con una clave de seguridad. Opciones de iniciar sesión también. Entonces podemos allí configurar nuestra cuenta para conectarnos a nuestro equipo. Entonces como pueden ver, este es el nuevo proceso de instalación que tenemos en Windows. No sé, déjame allí en los comentarios qué tal te parece. Pero yo creo que no ha cambiado mucho. Ha simplificado de pronto algunas opciones. Y ya saben que esta es una build. Esto es una versión que no es totalmente la final. Sino que van a ir agregando y quitando cosas mucho más adelante. Entonces este es el nuevo proceso de instalación. Para los que de pronto decían, bueno, pero cuándo Microsoft va a actualizar ese proceso de instalación. Aquí lo tienen. No sé si de pronto sea lo que esperábamos. Pero allí te voy a estar leyendo en los comentarios qué tal opinas de este nuevo proceso de instalación. De esta nueva interfaz que tenemos tanto en Windows 11 como en Windows Server 2025. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao.